Mira, prácticamente estamos en el primer bloque informativo, la primera hora. Por favor, quédese aquí con nosotros, tenemos más información todavía de los espectáculos, también de los depósitos. Mira, sabemos bien que se han presentado diversos robos en algunas instituciones, planteles educativos. Están ahí en Borones Prieto y que, pues bueno, sigue esperando a ver cuándo, incluso ya está. La situación del tráfico que se pone en este punto de la carretera. El cafecito, el chocolatito, un tecito, se me antoja mucho el té de manzanilla. A nosotros siempre se nos antoja alguna bebida caliente. Yo no me traje nada para protegerme, pero Valeria Cáceres nos va a decir todos los detalles. Temperaturas que ya lo sabemos, entonces van a estar por este fin de semana. Y ya que estamos hablando hoy de este fin de semana, muchas personas están preparando porque el próximo lunes es 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Entre estos, comerciantes, Hugo, que van a tener seguramente buenas ventas. Así es, y claro. ¿Por qué será? Bueno, dicen que las cosas se parecen a su dueño. Bueno, ahí está ahí, bueno, los comerciantes que dicen que están. En el municipio de Escobedo, y es que imagínese usted, llevan dos semanas ya con esta situación. Es algo muy importante, Scarlett, porque habla de otra opción para fomentar la lectura.